Buenas, hoy os voy a explicar cómo conseguir muchos huevos acuosos en el evento de Pascua. Lo primero que tenéis que hacer es pagar los 12.000 millas para salir a una isla especial. La isla especial es esta la que estáis viendo en pantalla. Es una isla que tiene doble cascada, doble acantilado. Las flores no sé si salen siempre rosas, naranjas y negras, porque solo he ido una vez. Pero en esta isla solo hay dos grandarias de peces, dos sombras distintas, una más grande y una más pequeña. La que es más grande te salen prácticamente siempre percas y la que es más pequeña te salen siempre pero siempre huevos. En esta isla en una hora podéis pescar por lo menos 60 huevos acuosos. Espero que os haya ayudado este vídeo, no olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. También compartir con vuestros amigos. Muchas gracias. ¡Gracias!